en verdad hasta hasta brujas está bien pero no lo veo tan mal está bien no estás no estás prada tú eres el a ya bebé y te tipeo o está huevón a ese profesor lo quiero ver level 1 por favor prada si no estás kit mano estás kit se está llevando a los neutrales y verdad lo que fíjate si debajo de runa no p*** eso es de escop está escuchando todo mejor dile a qué equipo le vas a electí a virtuos pro oa liquid Prada, Prada No tengo... Oye, ¿qué? Prada Oye, WTF Oye, sorry I'm not ready I'm not ready You're in a path The enemy's middle power has fallen I'm not ready Extinguished I'm not ready I'm not ready To battle I'm not ready 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 Good 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 I don't care I'm not.... I'm not ready Good 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 I'm not ready ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy bajo ataque! ¡Pradita es back! ¡Ahí me dep LM! ¡Atacaa! ¡El enemigo's top power is far! ¡No es sin medida! ¡Añadme! No, profesor, no, profesor Ese rano deben enviar porno Ulti, ulti, ulti Ese rano? Ese rano? WTF? M Shen�� My three, sca diret ero Arbly of Use BROWN Arby of Us Look Good guard to use Lupiten Fiker is sick We used to jump back no es bueno ¡Con 9! ¡Con 9! ¡Con 9! ¡Con 9! ¡Good Job guys! ¡Good Job! ¡Está bien, está bien! ¡Focuséame, Scofield! ¡Oye, me han focuseado, loco! ¡Está bien, me han peinado! ¡Está bien, chévere! ¡Ahora rompá la base! ¡Haz esta canción! ¡Dios K! ¡Que vio tomando! Piola... Ah, soy loco, me toca el acá... Este, este ya... Me voy a dormir tranquilo Me gana solo ¿Qué pasa con tu madre? ¡Ven acá! Oye, Kofi, dame tu suerte, ¿eh? ¡Oh! ¡P*** de casito, wey! ¡Qué asco, weón! ¡Me ilusionó, weón! Como ella, me ilusionó a mí... ¡Ja! ¡Oye, qué asco! ¡Ah, su madre! ¡Me tocaba, weón! ¡Me la tomaron! ¡Ja!